A continuación, Kinesiología en Movimiento junto a Eduardo Toñarelli. Hola a todos, sean muy bienvenidos a esta nueva cápsula del programa Doctor en Casa, Kinesiología en Movimiento, donde nos juntamos a hablar de las distintas especialidades y ámbitos de acción de las kinesiólogas y los kinesiólogos. Hoy día vamos a hablar de un tema que es cada vez más incidente en nuestro país y en el mundo, que es el cáncer y cómo desde la kinesiología podemos enfrentar la condición de un tratamiento de cáncer de mejor manera. Para eso nos acompaña Andrea Riquelme Gómez, kinesióloga magíster en Ciencias Biológicas, mención en neurociencias, magíster también en Terapia Manual Ortopédica, diplomada en Kinesiología Oncológica, directora de la Escuela de Kinesiología de la Universidad Andrés Bello y directora de la Sociedad de Chilena de Kinesiología en Oncología. Muy bienvenida Andrea. Mucho gusto y muy agradecida también por invitarnos a compartir este espacio contigo. No, es muy interesante además lo que podemos conversar porque es absolutamente atingente a las necesidades de nuestro país. Y la primera pregunta es si nos puedes dar un poco de información respecto del cáncer en el mundo y en Chile específicamente, cómo están las cifras, cuál es la incidencia que tenemos en nuestra población. Mira, la verdad es que las cifras no son muy alentadoras como lo vamos viendo año a año, la verdad. Es un problema de salud, no solo en Chile, sino que en el mundo, el cáncer. Y efectivamente tengo algunas cifras que poder compartirte. Por ejemplo, según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, estimaron que para el año 2020, que son más o menos los últimos datos estadísticos que existen, unos 19,3 millones de personas aparecieron como casos nuevos justamente de cáncer en el mundo. Y es bastante alarmante porque para el año 2040, fíjate tú que, se espera que esta cifra casi se duplique, llegando a 30 millones de casos nuevos en el mundo. Más o menos estamos en unas cifras de alrededor de 10 millones de muertes por cáncer también en el mundo, manteniéndose como la segunda causa de muerte justamente en el mundo luego de las enfermedades cardiovasculares. Ahora en Chile, las cifras no son tan diferentes a lo que estamos viendo justamente en el mundo en estos momentos. Y Globocamp también nos señala para el año 2020 un diagnóstico de alrededor de 55.000 nuevos casos en Chile. Y en este año todavía permanecía como la segunda causa de muerte en nuestro país, con alrededor de unos 28.000 personas. Pero ya por ahí han aparecido nuevas cifras justamente hacia el año 2021, donde comienza a instalarse rápidamente en el primer lugar, incluso antes de lo que se ha previsto. Quizás todavía con algunas interrogantes si esto fue producto de la pandemia o no fue producto de la pandemia. Y hay otro dato súper relevante, quizás generalmente hablamos de la incidencia y la mortalidad, pero hay un indicador que se refiere a los años de vida saludable perdidos por una muerte prematura por cáncer o por discapacidad justamente a propósito del cáncer. Y fíjense ustedes que a nivel mundial se ha perdido este tiempo de vida saludable alrededor de un 8% y en Chile, lamentablemente, estamos casi al doble de esta cifra a nivel mundial. Así es que mientras tengamos cambios importantes en ciertos factores como el envejecimiento de la población, que probablemente ahí es un poco más difícil poder realizar algo, pero también mientras sostengamos estos hábitos o estilos de vida no saludables como aumento del tabaquismo, el sedentarismo, la dieta, mala dieta y la obesidad, estos números no van a disminuir. Así que esperamos justamente que en algún momento podamos realmente fijar en otras instancias también, así como lo vamos a conversar quizás un poquito más adelante, para poder intentar, al menos si no, frenar un poquito estas cifras. Vemos que es una condición bastante prevalente entonces en nuestra población. Sabemos que se ha promulgado una ley, la ley del cáncer, que fue empujada por algunos parlamentarios bien icónicos, ¿cierto? ¿Cómo viene esa ley a responder sobre las necesidades de la población chilena respecto del cáncer? ¿Qué aporta? ¿Qué le podemos comentar a los profesionales de la salud y a las personas que ven este programa desde la comunidad? Mira, yo creo que todos los que trabajamos en el área estaban muy contentos en el momento en que esta ley se promulga, porque sin duda viene a ser un tremendo refuerzo a justamente lo que había, se había informado un par de años previamente, que es el Plan Nacional de Cáncer. O sea, es un tremendo espaldarazo porque efectivamente la ley permite poder tener los recursos necesarios para la ejecución del Plan Nacional de Cáncer. Y no olvidemos que dentro de justamente el propósito del Plan Nacional de Cáncer está el poder implementar estrategias que permitan, por un lado, la atención no solo oportuna, sino que de calidad de las personas que han sido diagnosticadas con cáncer. Y por otro lado, pretende instalar algo que yo creo que a nosotros nos parece bien relevante, que es el ampliar, el tener una mirada bastante más integral del cómo enfrentar el cáncer. Y esta mirada la pone justamente en el Estado como una forma de implementar políticas públicas que permitan ahora ya no solo lo que estamos acostumbrados es tratar de llegar a un diagnóstico temprano y centrarnos casi siempre en el tratamiento, sino que adelantarnos un poquitito en esta mirada un poco más amplia de cómo enfrentar. Y estamos viendo cómo fuertemente entonces se está tratando de proyectar la promoción y la prevención primaria. Y por otro lado también, cuando ya llegamos a estos diagnósticos tardíos por avances ya en las etapas del cáncer, también el poder propiciar, el poder contar con los cuidados paliativos, por ejemplo. Pero además fíjate que es sumamente relevante cuando uno hace el análisis no solo del plan sino que también de la ley y es que se comienzan a relevar temáticas que en algún momento determinado estaban más bien como normalizadas dentro de la población que tenía este diagnóstico. Es decir, los tratamientos médicos se preocupaban de tratar de erradicar el cáncer. Y listo, y eso era lo máximo. Y estos tratamientos generan efectos secundarios en las personas. Pero las personas en el fondo debían vivir con esto. Y esto es como decir, por eso les decía yo que es algo así como normalizar un poco estos efectos que no son otra cosa que morbilidad, que quedan en las personas luego de los tratamientos muy necesarios, por cierto. Entonces aparece por ahí la rehabilitación como aquello que pretende entonces hacerse cargo de estos efectos secundarios no solamente físicos sino que también psicoemocionales y sociales donde también impacta de manera importante esta enfermedad a las personas. Así es que hay pilares relevantes en la ley del cáncer que van a facilitar justamente el propósito del plan como el poder generar apoyos en la red de salud, ampliar, capacitar a los profesionales para que efectivamente los usuarios puedan tener no solo la atención oportuna sino que también de calidad. Se ha dado un fuerte énfasis en la investigación, en la formación de profesionales que investiguen también en oncología y el uso para tomar decisiones en políticas públicas basado en la evidencia. Y por otro lado yo comentaba recién una de las cosas relevantes es que esto ya está bajando desde la atención secundaria a la atención primaria porque se va a relevar y se está relevando ya también fuertemente el poder contar con programas de promoción y de prevención primaria de manera de poder entonces tener foco en justamente los factores de riesgo que nos llevan al diagnóstico de cáncer pero también a instalar en la mente de las personas los factores protectores que también son olvidados muchas veces para entonces tratar de alguna manera entonces reducir estos números de los que conversábamos inicialmente. Mira, la pregunta, lo que tú me contestaste recién me lleva obligadamente a hacerte la pregunta y por el tiempo la última pregunta de esta cápsula de hoy ¿Cómo entonces el kinesiólogo participa? ¿Con qué acciones concretas participa en la tratamiento? ¿Cierto? Ya la prevención también podría ser, prevención, promoción pero sobre todas las cosas el tratamiento de una persona con cáncer y qué efectos busca encontrar en esa persona. Mira, nosotros estamos agrupados en una sociedad que es la Sociedad Chilena de Kinesiología Oncológica y en la sociedad nosotros nos encontramos con una gran diversidad de personas que pudiesen abordar en estos momentos los diversos cánceres que existen en nuestro país eso por un lado. Por otro lado también señalar de que tenemos la posibilidad de participar en la intervención kinesiológica en todas las etapas del ciclo de vida de las personas es decir, podemos generar atenciones en personas de corta edad en personas mayores y todo el grupo etario que hay entre ellos pero fíjate tú que generalmente al kinesiólogo se le relaciona con una etapa que es la etapa solo de tratamiento luego de las intervenciones médicas y a propósito de todos estos efectos secundarios que yo comentaba con los que queda el paciente o la persona nos enfocamos entonces en tratar de solucionar esos problemas a veces llegan bastante tardíamente pero en lo que estamos nosotros evangelizando y tratando de dar a conocer justamente desde nuestra profesión es que nosotros podemos participar en otras etapas también en la etapa por ejemplo pre-tratamiento antes de que partan los tratamientos del cáncer en la etapa que nosotros denominamos la pre-habilitación nos encargamos de poder preparar a las personas justamente para el momento en que deba recibir los tratamientos médicos y así también minimizar los efectos secundarios que puedan venir en esta etapa de tratamiento luego está esta etapa larga compuesta por dos etapas en realidad que es la etapa de los tratamientos médicos y la etapa de seguimiento que es donde generalmente participamos porque además es donde se ven mayormente los efectos secundarios que deja justamente no solo el cáncer sino que los tratamientos médicos y ahí nos enfocamos en situaciones como que van a ser a lo mejor bastante visibles para la población cicatrices, heridas, aumentos de volumen, el dolor que ahí está presente pérdida de movilidad de algunos segmentos pérdida de sensibilidad elementos que de una u otra manera generan estas incapacidades no solo físicas sino que van a afectar también la funcionalidad de las personas en sus actividades de la vida diaria y el funcionamiento y la participación social y finalmente también hemos tenido una cada vez más importante participación en una etapa que es la última etapa justamente del cuidado de las personas con diagnóstico de cáncer que son los cuidados paliativos y el final de la vida donde es una etapa que se ha alargado bastante en el tiempo y por lo tanto pretendemos justamente colaborar en las personas en el alivio de dolor que pueda existir en la pérdida de funcionalidad acompañarlo justamente no solamente a la persona con el diagnóstico de cáncer sino también a la persona que lo cuida a su familia para poder brindar entonces un espacio confortable en este proceso que está viviendo la persona así que la verdad es que es bien amplio donde podemos participar y justamente lo que intentamos es el difundir eso Muchas gracias Andrea Bueno, hoy día hablamos de cáncer y kinesiología hablamos de esta sociedad y esta especialidad de la kinesiología que es la kinesiología oncológica tuvimos la invitada Andrea Riquelme muchas gracias Andrea por estar con nosotros y nos vemos en una próxima cápsula de kinesiología en movimiento del programa Doctor en Casa Doctor en Casa presentó kinesiología en movimiento